Buena entrevista, Paula. Gracias, bienvenida. Estás muy guapa. Gracias, gracias a ti, Patti. Y un saludo a toda la audiencia que está pendiente de Jaque Mate. ¿Sabes qué me llamó la atención? Tú eres tatuadora profesional y tú lo que tienes es una campaña especial que intentas borrar con tinta las cicatrices por violencia. Así es. Te voy a contar un poco rápido. Nace la iniciativa porque vemos las noticias, vemos a seguido que tenemos personas, mujeres grandes y pequeñas que sufren de violencia y no solamente familiar, también está la autoinfligida, las que son por negligencia médica, toda infinidad y pues les sienten discriminación por el tema de las cicatrices que llevan en su piel. Sí. Incluso hasta vergüenza al integrarse a la sociedad. Es por eso que GAMINAR lanza la promoción para este 27 de mayo. La promoción es, el nombre que llevamos es matriarcado. Va a durar dos meses y es totalmente gratuita. Lo único que tienen que hacer es apersonarse por el estudio. Tenemos que ver qué tipo de cicatrices, la que tienen, cuánto tiempo llevan y obviamente acceder a contarnos el por qué para en un futuro puedan mostrar el tatuaje y ya no así la cicatriz. Claro. Además, como el tatuaje lleva un buen tiempo para hacerlo, hasta puede servir de terapia porque esta persona te puede contar. Es como un desahogo también y ahí estaría tratando de borrar, de borrar ese dolor que ha provocado esa herida. Y tú, con el arte, la taparías, intentarías borrarla. Sí, sí la taparíamos por completo. Se trabajan por sesiones cuando las heridas o las cicatrices que uno lleva son bastante grandes. Se trabaja por sesiones para ver cómo es que reacciona la piel en este caso. Y sí tenemos la capacidad de hacerlo. Más que todo tenemos las ganas de poder ayudarlas. He estado contactándome con personas que trabajan con madres solteras, apoyos, por ejemplo, de la alcaldía, para que podamos llegar a mucha más gente, que se puedan enterar. Y algunos me decían, ¿pero qué pasa si lleva la cicatriz en el rostro? En el rostro no le vas a poder hacer un arroz o una mariposa. Nosotros trabajamos con pigmentos color piel, donde se hace, por ejemplo, se cubren las estrías. Entonces, en el rostro se trabajaría de igual manera, como es cuando tenemos el caso de vitíligo. Entonces, se cubre de igual manera, con pigmentos color piel. Nosotros estamos certificados para poder manipular los equipos, tenemos el control de sedes y todo eso para que ustedes puedan ponerse en contacto con Gaminar, tengan la confianza suficiente para poder realizar este trabajo, ya que el material es de un solo uso, es descartable. Con todas las medidas estrictas, digamos. Sí, no por el hecho que sea gratuito, quiere decir que es malo, ¿no? Lo único que queremos es apoyar, ayudarles y nada, que estén bien y se sientan felices al reintegrarse a la sociedad, porque es muy difícil para esas personas. Hemos visto bastantes casos, vemos cada día bastantes casos. ¿Cuánto tiempo tiene que tener la cicatriz para que ustedes puedan colocarle el pigmento? Como mínimo tiene que tener tres meses, pero necesitamos saber si es de una cortadura, si es de un golpe, si es de una quemadura. Entonces, esas características que van a ser los requisitos necesarios para que ellas puedan acceder a esta promoción. Te comento rápido, estamos trabajando también con mamás con diálisis, que si bien sabemos que hay algunas que ya están muy avanzadas y es insoportable el tratamiento que ellos reciben por el dolor que les causa, pero de igual manera estamos trabajando con personas un poco más jóvenes y bajo la tutela de los doctores, ¿no? Que son los que autorizan que sí pueden acceder a este procedimiento, que es tatuarse. ¿Cómo hacen para contactarse con ustedes? La campaña empieza el 27 de mayo. El 27 de mayo y va a durar solamente dos meses. Dos meses, dos meses. Mira, yo lo pensaba hacer un mes, pero siento que no voy a abarcar con todas las personas que necesitan. ¿Eres tú la que lo hace? Yo... ¿Tienes tu equipo? Tengo un equipo. Tengo un equipo y me están viendo ya en casa. Tengo un equipo y estamos dispuestos a querer ayudar. Sabemos que no vamos a abarcar. Es más, ya se han estado contactando con nosotros y quieren agendar por día hasta tres, cuatro citas. Y como tú dices, va a ser una terapia. Eso es lo que pasa. Las sesiones duran mínimo tres horas. Entonces, es una terapia donde te cuentan el por qué, cómo sucedió, qué sucedió. Y es una terapia. Entonces, queremos poder abarcar a dos personas por día. Entonces, yo creo que el tiempo es muy poco. Espero que haya muy buenas respuestas. De acuerdo a eso vamos a ampliar para que... ¿Dónde están? ¿En qué dirección están? Art Tattoo Studios, ¿no? Gami Art. Gami Art. Ya que están con esta campaña que intenta borrar, me asegura que sí va a borrar con tinta las cicatrices por violencia y por otro tipo de situaciones también, especialmente dedicada a las madres. A las mujeres. A las mujeres. A las mujeres. A las mujeres pequeñas, en este caso desde los 13 hasta los 17 años que han sufrido violencia, sí se puede hacer el procedimiento mediante una autorización, ¿no? Del papá o de la mamá. Porque sabemos que también hay violencia colectiva. Claro. Entonces, que se puede ver en los colegios, en la universidad. Dame la dirección, por favor, Paula. Estamos en Temladerani, en la calle José Sarabia, número 1845, casi esquina Landaeta. Esto queda justo detrás del Estadio Bolívar. Es fácil de encontrarnos o se pueden contactar mediante la página de Facebook. Estamos como Gami Art o al número 752-11762 o 699-87620. Bueno, muchas gracias, Polita. Gracias por haber venido a hacer el anuncio de esta campaña. Gracias, de verdad. Gracias a ti. Bueno, Paola Adriana Sanzander, tatuadora profesional, creo que te conocen más como Pío, ¿no? Sí. Bueno, la Pío, de todas maneras, ya tiene, está detrás del Estadio del Bolívar, en Temladerani. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos en este momento que agradecer a todos nuestros anunciantes y recordarles siempre que lo más importante para nosotros es... Gracias. Gracias.